¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo han estado todas y todos? Yo creo que ya tenemos quizá unas dos semanas que no subía nada de contenido por aquí, que no nos mirábamos, que no nos saludábamos ni nada. Hay varias cosas que les quiero contar. ¡Ay! Estoy equivocándome. Ahorita me estoy cambiando. Hoy es lunes. Hoy, hoy, este día estoy grabando este video que tenía días queriendo grabar, pero, no sé, no me he sentido como con la motivación de hacerlo. ¿A ustedes les ha pasado eso? Como, ¡ay! Algo me pica aquí adentro. Como que no hay, pues sí, no hay motivación, no hay ganas de hacer eso que tú sabes que tienes que hacer. Y ahorita voy a salir y me dieron ganas de prender la cámara y empezar a platicar con ustedes. Así que, no sé, a lo mejor no voy a tener así como todo armado como yo quisiera, pero así como va saliendo, así les voy a contar. Pues miren, plebes, muchos me han estado preguntando que sí, ¿qué onda? ¿Qué sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sí voy a seguir subiendo contenido? ¿Qué sí voy a dejar mi canal de YouTube? Muchos de ustedes me siguen en otras de mis redes sociales y yo sé que otras tantas no, que solamente me miran por aquí. Para las que me siguen en Instagram o me siguen en Facebook, saben que ahorita he estado súper activa en Facebook. Y les voy a contar, les voy a contar por qué, y creo que esto no es un secreto, creo que ya muchas de nosotros sabemos cómo funciona esto. Recuerden que las redes sociales es nuestro trabajo. Yo vivo de esto, así que mi familia también depende de esto. De un tiempo para acá, chicas, YouTube cambió muchísimo. Empezaron a haber muchísimos cambios en cuanto al contenido, en cuanto a lo que la gente quería mirar. De repente hubo un momento en que los canales de chismes, el chisme vende, ustedes y yo lo sabemos, ¿no? Ya todos nos gusta el chisme. Pero hubo un momento en que esos canales tenían tantas, tantas vistas que YouTube realmente dejó de apoyarnos a muchos, a muchos canales. Y no le quiero echar la culpa solamente a YouTube, ¿no? Porque también nosotros debemos como de irnos, debemos irnos apegando a lo que YouTube está promoviendo en ese momento. Sin embargo, muchas personas, y yo entre ellas me cuento, pues, no nos sentimos a gusto a veces con el contenido que se está distribuyendo. Vamos a decir, que salgan enseñando las pompis, que salgan enseñando las chichis y todo eso. Pues no es un contenido que yo quisiera tener en mi canal, ¿no? Ustedes saben que mi canal se trata más de ropa, de la vida diaria, que si me hice una cirugía, no sé, que si me mandaron un paquete. Era muy padre, era súper padre esa época en el que nos sentábamos y disfrutábamos de un video en el que nos enseñaban todos los paquetes que nos mandaban las compañías, en el que hacemos una reseña. Y ahora les puedo decir que son, yo en lo personal ya no miro esos videos, ya no los consumo. Y antes sí, antes mi tiempo cuando yo me sentaba en la sala era para ver un tutorial, era para ver qué productos nuevos había y ya no lo hago. O sea, he de confesar que yo también me siento y lo que quiero ver es un blog, la vida de otras personas. No sé, siento que ustedes también están igual que yo y son muy pocas las personas que se sientan a ver ya un tutorial de maquillaje. Y el contenido ha venido evolucionando mucho. Y si tú no evolucionas con eso, entonces te vas quedando atrás, 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 atrás. También muchos de ustedes saben que estuve pasando, estoy pasando todavía, por unos momentos bien difíciles de ansiedad, algo que yo nunca había vivido y que después de esta pandemia vino y me pegó muy fuerte. Fue muy, muy fuerte para mí. Al grado de que ahorita tuve que buscar ayuda, terapia psicológica y todo eso para poder, pues, sobrellevar. Más que nada, para poder sobrellevar, para no sentir miedo. Luego me embarazo. O sea, fueron tantas cosas... Ay, espérenme. Ya volví. Les digo, fueron tantas cosas que pasaron al mismo tiempo que no supe cómo procesarlo. Y a eso añádanle que de repente tuve como un bloqueo creativo. Así. Porque yo decía, a ver, Yoshime, es que yo no quiero estar haciendo ese contenido del que más se está mirando, como de retos, de bromas. A mí no me gustan las bromas, chicas. O sea, me gustan las bromas, pero bien chiquititas. Y en ese entonces estaba como mucho las bromas esas súper pesadas a los esposos, a los novios. Y a mí no me gusta. No sé dónde me quedé, plebe. Sé que se paró de grabar esto. Pero bueno, les decía que también las ganancias empezaron a bajar. Y no porque no subiéramos contenido, sino porque las empresas ya no querían poner anuncios en los canales. Así que hubo una baja, o sea, considerable. Como un 60% de nuestras ganancias bajaron, al menos a mí y a muchas otras personas que yo conozco. Y eso a mí me afectó muchísimo en cuanto a mi economía, ¿no? Entonces tuve que buscar otra manera de poder sacar adelante, pues, mi trabajo. Se nos presentó la oportunidad de Facebook, chicas. Yo en Facebook estaba muy activa. Ay, espérenme. Ya. Yo en Facebook estaba muy activa años atrás porque por ahí empecé, por Facebook. Y de repente, en los momentos de pandemia, se nos presenta la oportunidad de poder trabajar con Facebook y todo eso. Así que, ¿ustedes qué harían? Si saben ustedes que son parte importante de la economía de su hogar, ¿ustedes qué hacen? Pues, obviamente, se van en donde ustedes saben que van a ganar, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó conmigo. Yo le dediqué muchísimo tiempo a lo que era mi página de Facebook porque necesitaba trabajarla, necesitaba volverla a posicionar, necesitaba como ser relevante de nueva cuenta porque yo ya la tenía olvidada. ¿Por qué? Porque todo mi enfoque era a YouTube, que era donde yo ganaba dinero. Y de repente, dejo de ganarlo acá, entonces yo necesito buscar. Y eso es algo que muchas personas no entienden. Y que lo toman como a mal y dicen, ay, sí, es que donde vas a ganar es donde estás y por eso estás en Facebook. Pues, claro, si yo aporto a mi familia y si YouTube no me está dejando nada, pues tengo que buscar otro trabajo. Ni modo que ustedes se queden donde mismo, ¿verdad? Pero, ajá, fue como mucha crítica al respecto. A mí no me importó, la verdad. Yo tengo que mirar por mi familia, mirar por nuestro beneficio, por nuestro bienestar. Así que eso fue lo que hice. Después, chicas, ya que como me agarré el rollo de Facebook, quise como de nueva cuenta, ya entonces trabajar las dos redes. Y me di cuenta que ya mi contenido, o sea, lo que son reseñas, abriendo cajas y todo eso, ya no era relevante. Ya no lo miraban. Ya no les importaba. Sin embargo, si yo subía a lo mejor un video de mi vida donde les mostraba que estábamos haciendo, entonces ustedes sí mostraban mucho interés. Y ahí fue donde me di cuenta que ya realmente el contenido que yo hacía antes, pues ya no era relevante, chicas. Y que yo nada más estaba perdiendo el tiempo creando ese tipo de contenido. Y pues no se estaba mirando. Y era una pérdida de tiempo. Y ahí fue donde vino un bloqueo creativo increíble, increíble, increíble. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿qué les gustan las plebes? Porque me tenían en un... O sea, era un enredo tan fuerte porque me seguían pidiendo... Fíjense lo que son las cosas. Me seguían pidiendo muchísimo estos videos de maquillaje, de las cajas y todo eso. Y yo lo hacía. Yo lo hacía. Y de repente cuando... Cuando lo subía, no tenía respuesta. No tenía receptividad. Cinco mil, diez mil vistas. Y yo me quedaba, bueno, entonces a ver, Yoshime, la mayoría de las personas, muchas de ellas están pidiendo maquillaje pero no lo ven. Entonces, necesito invertir mi tiempo en algo que realmente me deje. Y ahí fue donde valió. Porque no sabía. O sea, me perdí muy feo. Y mientras, pues yo necesitaba seguir trabajando. Y curiosamente, cuando empieza la pandemia en YouTube, deja de importar el maquillaje pero en Facebook no. Así que por eso, en Facebook sí había muchos videos de maquillaje. Había mucha belleza, mucho todo eso. Todo lo que estábamos ofreciendo en YouTube se movió para la página de Facebook. Y mientras YouTube, chicas, para mí ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil. He pensado en dejar ya la red. Pero a mí me ha costado tanto trabajo. La quiero tanto porque fue algo con lo que yo empecé. Realmente a subir videos fue en YouTube. Pero básicamente en redes sociales empecé en Facebook. Es dejarlo. Dejar morir mi canal. Es algo que no, 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 no. No, digo yo, no puede ser. En diciembre traté de hacer los vlogmas. Porque más que nada, ustedes saben, pues tenemos a la niña. Para que nos quedara un recuerdo. Y traté de compartirles lo más que yo pude. Obviamente no pude hacer todos, todos, todos los días. Porque pues no se podía. Y además, como les digo, he estado lidiando con la ansiedad. Y pues esos días a mí no me gusta grabarlos. No sé grabarlos. Soy muy nueva en esto de los vlogs. Me da vergüenza estar grabando en la calle. No sé por qué. Les digo, soy muy nueva. No sé mucho de eso. De hecho, yo ni siquiera en la vida pensé que iba a hacer vlogs por lo mismo. Porque les digo que me da vergüenza. Y porque yo decía, no, es que cómo les voy a estar mostrando parte de mi vida. Pero aprendí que obviamente no se muestra todo. Es solamente una parte. Lo que tú quieres mostrarles a tus seguidores. Y encontré una manera que sí me gustaba, ¿no? Y traté de hacerlo para diciembre. En diciembre les compartimos un poquitito más. En mi cumpleaños y así. Pero después de que se acaba diciembre. Ahí me volví a quedar. A ver, ¿qué voy a hacer? O sea, animó que mi canal se trate de puro vlog. O sea, no quiero yo que sea así. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Y bueno, hasta la fecha, chicas. He tomado la decisión no de irme. Porque no quiero dejar mi canal. Definitivamente mi canal es algo que me ha costado mucho. Es algo que quiero mucho. Y yo necesito renovar todo esto. Yo siempre les pregunto, ¿qué quieren ver? Obviamente, si me dicen, van a volver los videos de belleza. O sea, difícilmente, difícilmente van a volver esos videos. No se van a ir del todo. Pero difícilmente mi canal se va a centrar en belleza. No creo. Se va a centrar más en otras cosas. Creo que tengo mucho que ofrecerles. Se vienen muchas cosas padres para nosotros como familia. Este marzo. No, no este marzo. Este abril vamos a ir a Sinaloa. Y eso es algo que me tiene muy feliz. Después de más de dos años que nosotros no hemos ido. Mis papás no conocen a mi niña. Mis hermanas no conocen a mi niña. Así que es algo que me tiene sumamente contenta. Es algo por lo que he esperado mucho. Por lo que he rezado mucho. He pedido mucho a Dios por que se llegue este día. Y finalmente se dio. Se me aguadearon muchos planes el año pasado. Pensando en que ya el año pasado lo íbamos a hacer. Íbamos a hacer esto, esto, y esto, y esto, y esto. Y se volvió a venir una ola muy fuerte con esto del virus. Y ahora que yo tengo a mi hija, mi pensamiento es muy distinto. Y las mamás me van a entender. Así que, ni modo, tuve que dejar de lado lo que yo quería, lo que yo anhelaba, por la seguridad de mi hija. Mi hija está súper bien ahorita. Gracias a Dios. No nos ha tocado todavía que nos llegue a nosotros, a Oscar, a mí, a la niña. Todavía no nos ha llegado el virus y ojalá que no nos llegue nunca. Pero ahorita nos sentimos mejor, nos sentimos más preparados, nos sentimos más seguros, estamos vacunados. Y no quiero entrar en controversia con esto de la vacuna, ¿no? Cada decisión es muy personal, pero al menos nosotros nos sentimos ya más, más, más seguros que años anteriores. Así que es tiempo y gracias a Dios se nos presentó la oportunidad. Y sí, estamos preparando todo. Les estaba diciendo, es que se me apagó la cámara, que vamos a ir ahora en abril. Y eso es algo que me tiene muy contenta y eso es algo que yo les quiero compartir. Entonces, estén muy, muy, muy atentas y atentos porque seguramente ustedes van a estar mirando más contenido familiar, más de mi vida. Y hay otra noticia que les voy a compartir en el siguiente video, la cual me hace el triple feliz. Es una noticia súper grande. Vienen cambios muy grandes para nosotros como familia. Y quiero hacerlos parte de eso. Así que más o menos así va a estar el canal. Espero que sigan aquí. Las que sigan aquí, muchísimas gracias. Se los agradezco de corazón. De verdad, me da muchísimo gusto que sigan compartiendo con nosotros una nueva etapa de nuestra vida. Ya no es la Yoshime la que se la pasaba maquillándose, peinándose y todo eso. Ahora es otra Yoshime, pero es una versión mía que es muy padre también. ¡Ah! Y no les he contado que este año también quiero operarme. Por fin, por fin se me llegó el momento en el que, en el que termine con ese proceso de pérdida de peso. Ustedes saben, bajé más de 50 kilos y creo que mi cuerpo, yo, nos lo merecemos. Una reconstrucción total de verme por fin como yo quiero. Así que eso es algo que también se los voy a estar compartiendo. Y nada, estamos muy felices, plebes. Estamos muy, 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 muy felices. Y como les dije, espero que ustedes estén aquí con nosotros, apoyándonos y compartiendo los momentos bonitos que se vienen. Bueno, yo les dejo. Les mando un beso. Nos vemos en el próximo video. Que en el próximo les tengo una mega, mega, mega noticia. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Ah!